Y bueno, revienta el botón de like si quieres saber cómo pintar tu bicicleta fácil y rápido. ¿Qué es lo que está esto? Pues, no. Un gris, un verde. Este verdecito... ¿Es como blanco? No, pero blanco se desocia muy rápido. Estoy entre este o aquel que es como más arena, ¿sabes? Igual. Este. Sí, bueno. Vamos a ver ya con ese. Pues sí, ya, o sea, obviamente ya... Vamos a usar este chinguesumadre, ¿no? ¿Me vendes este, por favor? ¿Quieres una bolsita? Sí, ¿no? Si no va a pensar la chota que andamos rayando. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy venimos a comprar un aerosol de graffiti. Entonces, vamos a pintar la bicicleta con ese. Cuesta un poco más caro que el normal, pero... En teoría, creo que funciona mejor. Así que... Vamos a pintar la bici con ese aerosol y vamos a ver qué onda. Pues bien, banda, el día de hoy lo que vamos a ocupar para pintar... Pues va a ser este aerosol, que es un aerosol de graffiti. Como pueden ver, es un color verde militar. Que yo creo que se va a ver bastante chido con la bicicleta, ya que aún tiene las llantas camuflajeadas. Y por acá tenemos una lija de agua, que es una lija del 220. Ese es el número que voy a usar. Por si lo quieren usar ustedes también, yo siempre les he recomendado que pinten a base de agua. Es decir, que no usen otros químicos abrasivos, a menos de que sean muy necesarios. Como el removedor de pintura, o incluso sosa cáustica. Hay algunos que usan sosa para despintar. Hay otros que usan sopletes para despintar. Bueno, esto ya depende de cada quien. Yo, mi técnica favorita es lijar con agua y jabón. Y esperar a que seque y usar esa misma pintura como base. Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo. Por aquí tenemos a Luna, que está dispuesta a ayudarnos el día de hoy. Echanos, ahora sí que una manita de gato. Pues bien, vamos, ocupamos agua con jabón. Aquí lo vamos a poner y vamos a dividir nuestra lija en cuatro partes. Porque nunca es buena idea usar toda la lija al mismo tiempo. Hay que dividirla. Y vamos a empezar usando estas partes. Y bueno, el agua con jabón es para que eliminemos todos los residuos de grasa que pueda haber en el cuadro. Y de esta manera pueda mejorar la pintura. Entonces, y bueno, estamos aquí en el patio. Como pueden ver, es un desorden, pero es el lugar ideal para pintarlo. Ya que, como vamos a usar mucha agua y vamos a estar lijando y va a haber pintura. Entonces, háganlo en un espacio como este. Donde puedan lavarlo después. Porque sí se va a hacer un desmadre aquí. Pues nada, metemos nuestra lija de agua y empezamos a tallar. Y vamos a matar todo el brillo que tenga esta pintura. Y la vamos a usar como base para poner una nueva capa que va a ser blanco primero. Y después va a ser la pintura en color verde mate. Que es la pintura de graffiti que compramos. Pues banda, después de lijar la pintura vieja, así es como tiene que quedar. Hay que enjuagarlo bastante bien. Como les dije, para que se caiga toda la grasa que pueda tener. Y de esta manera la nueva pintura será re chido. Un hack bastante bueno para pintar es que le cuelguen de esta manera. Y usen una cinta como esta. Puede ser una cinta, puede ser lo que quieran. Le cuelgan y va a quedar justo así. Y esto nos va a dar... Vamos a poder maniobrar más chido para pintarlo. Como pueden ver. Pues bien, banda, lo ideal es pintar cuando hay mucho sol. Ahorita no lo hay, de hecho. Pero aún queda un poco. Y el lugar está seco y hay bastante ventilación buena. Entonces eso nos va a ayudar bastante. Háganlo en un lugar ventilado. Así como en este patio. No tiene que ser un lugar bonito. Tiene que ser un lugar donde puedas llenar de pintura. Y nadie te vaya a regañar. Así que... Bien, como pueden ver ya se está secando. Este es mi cuadro. Es un King Bikes. Ya se está secando. Y está quedando como un color opaco. Así medio feo. Pero esto quiere decir que pronto vamos a poder ponerle la primer capa. Que va a ser el fondo. Y va a ser un fondo blanco. Y esto nos va a ayudar a que la siguiente capa de pintura. Que es el fondo mate. Vaya a quedar chingoncísimo. Pues bien, banda. Una vez que comprobaste que ya está bien seco el cuadro. Lo que sigue es darle la primer capa. Le vamos a dar una pequeña capa de pintura blanca. Recuerden agitar bien la lata. Y solo va a ser una capa pequeña superficial para usarla de fondo. Y bueno, banda. Así tiene que quedar más o menos ya con el fondo. Vamos a esperar a que se seque bien. Y luego vamos a ir a ponerle ya la pintura que debe llevar este cuadro. Pues listo, banda. Llegó la hora de usar la pintura para graffiti. Es un verde militar. Como pueden ver. Va a combinar chido con las llantas. Y bueno, como les digo, un amigo me recomendó. Esta es de la marca Hardcore. Hay otras. Me parece que es Iron Lag o algo así. Pero no la encontramos. Así que tuvimos que escoger esta. Al parecer también es muy buena marca. Cuesta más o menos unos 5 dólares. Y bueno, vamos a darle con todo. Y se supone que esta es una de las pinturas con mejor calidad en el mercado. Así que debe tener un acabado bastante chido. Anda, recuerden darle una buena agitada a su lata. Y pues bueno, vamos a darle. Vean este acabado que está agarrando. Bastante bueno. Listo, banda. Ya le dimos la primera capa. Y así es como se ve ahorita. Y obviamente le vamos a dar una segunda capa. Una segunda pasada. Y nos va a quedar un resultado bastante chingón. Listo, banda. Como pueden ver, el tono de la lata coincide bastante con el tono que nos quedó aquí en el cuadro. Bueno, lo que sigue en este punto es darle con la uña. Como pueden ver, banda, le estoy dando con fuerza. No se ha marcado. Quiere decir que la pintura agarró bastante bien. Y bueno, esto pasó después de dejarlo secar todo el día. Así que les recomiendo que lo dejen en el sol todo el día. Pero, por lo general, esta pintura se seca rápido. Así que si tienen ganas de ir a darle, lo pueden armar en ese mismo rato sin problema. ¿Qué onda, banda? Pues vamos a ir a recoger ahorita una de nuestras bicicletas para principiantes. Que tenemos que hacer el envío. Mientras se seca la otra bicicleta. Y regresamos como en un par de horas para empezar a armarla y que quede chida. Así que, chequen el video. Pues estamos en algún lugar del periférico de Guadalajara. Está medio hardcore esta zona. Siempre manejar por las calles mexicanas es todo... Pues todo un desafío, ¿no? Así que... Pues nada más les quería compartir este pequeño tramo. Este tramo se me hace chido porque hay buenos grafitis por allí. ¿Pueden ver? Pues bien, banda. Los que se tienen que cuidar más uno son de estos cabrones camioneros. Que, bueno, se sienten dueños de todas las calles aquí en México. Son una mamada. Chequen cómo se meten. Sin prender luces, direccionales ni nada. Y bueno, banda. Esta es la parte que muchos no ven. Es la parte en la que tengo que trabajar. Digamos que... Digamos que este es un día laboral para mí. Ir a... A la bodega. Recoger la bicicleta. Empacarla. Llenar los datos. Y enviarla. Listo, banda. Aquí está la bicicleta. Ya llegué por ella. Y este es el color que vamos a mandar hoy. Es una combinación de negro con azul. Está bastante chido. Y vamos a envolverlo. Vamos a llevarlo a la paquetería porque ya queda poco tiempo. Así que vamos a darle. Listo, banda. Ya se armó el envío. Esta es la guía de envío, pero no se las puedo enseñar. Pero ya va directo para allá. Bueno, como no había estacionamiento cerca de aquí de la paquetería, tuve que venirme patinando. Un desmadre en la cajuela. Pues banda, como buen mexicano ya estaba preocupado porque la paquetería estaba por cerrarla. Entonces se puede decir que fue algo como épico porque dejamos el paquete en el último minuto. Ya le tomamos foto y todo. Se la vamos a mandar a su dueño. Yo creo que se va a poner muy feliz porque por fin ya en un par de días le va a llegar a su casa. Entonces valió la pena toda la travesía del día de hoy. Pues listo, banda. Ya tenemos todas las partes listas. Lo que sigue es armar la bicicleta. Pues listo, banda. Ya quedó. Este es el nuevo color que le pusimos. Es como un color verde militar. Combina bastante bien con mis llantas. Y por acá pueden ver los detallitos. Se ve bastante chido. Like perros. Y bueno banda, estoy muy feliz porque esta bicicleta la restauramos para enviársela a un pequeño suscriptor. Que ha pagado por ella. Así que estoy feliz de que mi bici vaya a quedar en buenas manos. Y también les voy a platicar algo nuevo que estoy haciendo. Y bueno, también les quiero presentar mi nuevo proyecto que es una MTB Dirt. Y bueno, es el nuevo proyecto en el que estoy trabajando. Así que en el próximo video les voy a dar más detalles de esta bicicleta. Aún no está terminada. La compré y le he hecho algunos cambios. Pero aún no lo suficiente como para que me guste. Así que en el próximo video les voy a mostrar todos los cambios y algunos trucos nuevos con esta bicicleta. Así que revienten el botón de likes para ver el próximo video banda. Y bueno banda, esto es todo el día de hoy. Estoy en las calles de Guadalajara y pronto vamos a hacer un nuevo video. Así que denle like a este video. Comentenlo, compartanlo con sus amigos. Pero sobre todo suscríbanse. Piquen por ahí a la campana de notificaciones para que sean los primeros en llegar. Y por ahí está el botón de unirse para los que quieran ser miembros del canal. Ya lo saben. Yo soy Sergio, esto es Boom Riders. Entren a nuestra tienda en línea cabrones. Boom bitch. Bien, y para los que querían ir al concierto de Roger Waters, pues ya está agotado. Así que se la han pelado con paz. Roger Waters es uno de los fundadores de Pink Floyd. Así que, pues, no está de más meterlo en nuestro video y recomendarles algo de buena música. See you, perras. ¿Qué onda banda? Pues, sean parte del Boom Team. Entren a nuestra tienda. Tenemos sudaderas, tenemos playeras bastante chidas, muy bonitas. Tenemos gorras de muchos colores. Así que, sean parte del Boom Team. Entren a la tienda, comprense algo chido y apoyen el canal. Boom bitch. Hay más millones de cuadros y apoyen el vídeo. Gracias. Gracias por ver el video.